Para crear subfamilias nos vamos a mantenimiento, que es donde vamos a crear todo. Le damos a subfamilias y aquí simplemente, descripción, ponemos la subfamilia que queramos utilizar. Voy a poner uno, ¿vale? Lo guardamos. Nueva subfamilia, descripción, dos. Lo guardamos. Nueva subfamilia, tres. Lo guardamos. Así vamos creando todas las subfamilias que queremos crear. Una vez que tengamos creado las subfamilias, las subfamilias se asignan todo el artículo. Entonces nos vamos a mantenimiento, artículos. Vamos a crear un artículo nuevo. Le damos a nuevo. Familia, pues si le damos a buscar nos saldrán todas las familias que tenemos creadas. Seleccionamos prueba 5, por ejemplo. Aceptamos. Descripción. Prueba 5, vamos a poner. Impuestos. Seleccionamos el impuesto. Precio de venta, 1,50. Y en configuración vamos a seleccionar la subfamilia a la que pertenece. Le damos a buscar. Nos aparecerán todas las subfamilias que hemos creado anteriormente. Voy a seleccionar la 1. Lo guardamos. Voy a crear otro nuevo. Nuevo. Busco la familia. Digo que va a estar en prueba 5. Aceptamos. Descripción. Ponemos prueba 1,2,3,4,5, por ejemplo. Seleccionamos el impuesto que queramos, el 21, por ejemplo. Y precio de venta, 21 euros, por ejemplo. Configuración. Seleccionamos la subfamilia. Y lo ponemos en la 2. Aceptar. Lo guardamos. Si nos vamos ahora al TPV. Si nos vamos a la familia prueba. Tenemos la subfamilia 2 y la subfamilia 1. En cada uno tiene el artículo que hemos creado anteriormente.